A Casablanca, Casablanca Vamos a bailar Cumbia Organización de Italia Mario Morales y Guacha Esta noche recorriendo al más sabroso De parte del cano Andan el niñote mix Ya está bailando la chica de los filtros Venga la silbadora Ahí está para el callejero Vamos a prender la vela Que la producción es bombón Venga el acordeón Esta noche saliendo el pachuco No es la que ya la empieza a bailar Que sabor, que sabor Échale Esa noche mi comadre Kika El escuadrón explosivo Ándale Víctor Férez Que sabor Esa noche el Tata Venga el sabor, venga el sabor Esta noche Manuelito La banda metafórica Ahí va Acordeón Esta noche los tres sicarios Santa Marta, Catitla Poli Canchola Poli Canchola Esta noche los cazadores y los chicos malos Ahí va Escalucha Venga la silbadora Esta noche la china de juego Esta noche cañando cachillo Poli Canchola Bueno se acompaña Luis Las bandas de los colonelos El Javi El Toño Las bandas de la capital Poli Canchola Esa noche la organización chicos malos Poli Canchola Santa Marta, Catitla Mayina y su esposa Irene Carayoni, Juárez, Sonidero Organización Casa López ya presente Santa Marta Vámonos Esa Poli Canchola Esa noche los tres sicarios Poli Canchola Es Julio Tetén Jamón Allá vivo Santa Marta, Catitla Es la que ya la empieza a bailar Esa nega y tal El Club Nuevo Sol En la clena que se fue al social En la silbadora Díselo Sabrosa la gulia Dice No echar es amor, fortaleza Esa noche Chabelo El Tata ¿Qué pasó Gerardo? Hasta que lo dejaron salir Fuera tóxica Dimensión Fantasía El Tata ¿Qué sabor? Ándale Julio Pachuco ¡Hala la cumbia! Echa de sabor Coñanonga El sector cumbiambero Carosa comedia Gerardo El sector latino Vamos a prender la vela Que la cumbia va a empezar Esa noche los herreros de la floreza Allá vio yo a Manuela Que ya la empieza a bailar La cumbia de la silbadora jóvenes Para bailar y gozar en este programa A Casa Blanca, Casa Blanca.